Segunda Epístola del Apóstol San Pablo a los Tejalonicenses, capítulo 2, versículo 3, en adelante, para la gloria del Señor. La Palabra del Señor la leemos, como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el Hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el Templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dios, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel iniquo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios desenvía un espíritu de engaño, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que sean complacidos en la injusticia. Esta es palabra de Dios. Pueden sentarse. En esta hermosa noche, última noche de campaña que estamos reunidos en este lugar, quizás sea la última vez que la Iglesia se reúna también para glorificar al Señor. Es posible que esta noche que Jesucristo venga por su Iglesia. ¿Cuántos quisieran que así sucediera? Bendito sea el Señor. Hermanos y amigos que me escuchan en esta noche, quiero junto con ustedes que meditemos acerca de un personaje que se ha hecho muy común en las iglesias evangélicas y en el mundo entero. Y en el mundo entero también. Y Él se llama el Anticristo. Quiero que hablemos acerca de Él. Porque mucho se habla en la Iglesia que Dios es amor. Se habla que Él viene pronto por su Iglesia. Se habla que Cristo es la verdad, el camino y también es la vida. Todas las personas lo saben. Lo que el mundo no sabe es que también hay otro personaje el cual va a gobernar esta tierra y se llama el Anticristo. Bendito sea el nombre de Dios. El Anticristo. ¿Quién es el Anticristo? Es una pregunta que se ha venido haciendo desde muchos tiempos. ¿Quién es el Anticristo? Muchas personas desean saberlo. En las iglesias se predica acerca de Él. Hay amigos que dicen, sabemos que va a venir también el Anticristo. Pero ¿dónde está el Anticristo? ¿De qué color es el Anticristo? ¿De qué tamaño es el Anticristo? ¿Cuándo y dónde aparecerá el Anticristo? ¿Qué es lo que hará el Anticristo? Bendito sea el nombre de Dios. ¿De dónde se levantará? Lo sabemos con las Sagradas Escrituras, hermano y amigo. El Anticristo aparecerá y se levantará de donde estuvo antiguamente asentado el Imperio Romano. El Imperio Romano estuvo asentado en lo que se conoce como el Medio Oriente, en el continente europeo. Roma fue su capital. Palestina, la tierra santa del Señor, fue provincia del Gran Imperio Romano. El Gran Imperio de Hierro. La Biblia dice que en cierta oportunidad un hombre estaba en su cama durmiendo. Dios le habla en sueños en el capítulo 2 del libro de Daniel. Dios le revela a Daniel los tiempos futuros, los acontecimientos finales. Y a aquellas personas que les gusta estar al día de las noticias, abra sus oídos en esta noche, porque Cristo pronto viene. Aleluya, la venida de Cristo está cerca, y hoy más que nunca es necesario despertar, porque Cristo quiere salvar las almas. ¡Cuánto es la gloria a Dios! El rey Nabucodonosor se queda en su cama, y comienza él estando dormido, él vea una estatua muy grande. La Biblia dice que tenía cuatro etapas. Y luego este hombre, después que él ha recibido este sueño, se despertó, y él sabía que había tenido un sueño, pero también se le olvidó. sabía que el sueño era muy importante, y que Dios quería hablarle por medio de él. Trajo magos, astrólogos, adivinos, caldeos, para que le adivinasen el sueño. Y ninguno de ellos pudo acertar en el sueño que el rey había soñado. Amigo que me escucha, cuando Dios le habla a la persona, el hombre se turba, la mujer se turba. Pero, ¿sabes una de las cosas? Hay un revelador divino, el Espíritu Santo del Señor, y si tú lo entiendes, en esta noche sabrás lo que el Señor quiere de tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Se levanta a Daniel, cual interpretador, y le revela el sueño, le declaró el sueño al rey Nabucodonosor. Después de haber declarado, dice, oh rey, serán cuatro imperios, cuatro reinos, pero que se van a dividir. van a pasar el imperio de Babilonia, en el cual tú estás, tú eres la cabeza de ese imperio. Después de ti, aparecerán tres más. El último imperio, oh rey, cuando esté en función, aparecerá una piedra desde los altos, y va a ser bajada a esta tierra, no por manos de hombres, y esa la va a desmenuzar. Bendito sea el nombre del Señor. El rey se queda turbado y dice, ¿qué querrá decirme el Señor por medio de esto? Y Dios le está diciendo a él lo que tiene que acontecer en los tiempos finales. Ahora bien, hermano y amigo, el gran imperio, el último imperio era el imperio romano. Estaba el imperio babilónico, el imperio meda y persa, el imperio de Grecia, y por último, el gran imperio romano. Cuatro años tenía el imperio de estar como imperio cuando nació Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Cordero que quita los pecados del mundo. Aparece Cristo y aquel gran imperio de hierro, aquel gran imperio de fuerza, la Biblia dice que se desveranó, fracasó por su inmoralidad, por su incapacidad, pero Dios le habla a Daniel, Daniel, este imperio se va a restaurar en los tiempos finales. Bendito sea el nombre de Jesús, se va a restaurar. Señor, le dice a Daniel, ¿de qué forma se va a restaurar el imperio romano? Dios le habla a Daniel, en el capítulo 7, comienza Dios a hablarle proféticamente al profeta Daniel. ¿Me dicen en nombre de Jesús? Daniel va a la oración y estando orando, dice que comenzó a ver una fiera que venía como en forma de león. era tan horrible que Daniel sintió miedo. Pero pasó aquella fiera y luego después de esa apareció la segunda fiera que él estaba viendo y era más horrible. Al momento pasó la tercera fiera y veía que era más horrible. Pero de ninguna de esas Daniel sintió tanto miedo como la cuarta, la cuarta visión que él estaba viendo. Él vio aquel animal con dientes de hierro, con uñas que desmenuzaba, algo mortal, era algo horrible. Su cuerpo comenzó a temblar y sintió miedo. Y Dios le dice, Daniel le dice al Señor, Señor, ¿qué me quieres decir con estas cuatro bestias, estas cuatro fieras que yo he visto en mi visión? El Señor le dice, Daniel, lo que yo quiero decirte es que las cuatro fieras que tú has visto son cuatro imperios, son cuatro reinos que también tienen que pasar. pero Daniel dice, pero quiero decirles, hermanos, que a la cuarta, a la cuarta bestia que estaba viendo, a la cuarta fiera que estaba viendo, era diferente a las demás. a medida él se le quedó viendo, dice que alrededor de su cabeza le fue apareciendo un cuerno, el segundo, el tercero, el séptimo, el octavo y luego diez cuernos alrededor de esta última fiera. La demás no lo tenía. Y luego después Daniel se queda viendo y ve que al centro de los diez cuernos aparece un cuerno chiquito también y ese cuerno chiquito tiene ojos para ver y boca para hablar en blasfemias en contra del Dios Altísimo. Alabado sea el nombre de Jesús y luego le dice Daniel al Señor, Señor ¿y eso qué quiere decir? Le dice Daniel es el último imperio es el imperio romano. El último imperio es el imperio romano. Los diez cuernos que tú estás viendo son diez reyes, diez gobiernos, diez naciones que se van a unir para darle apoyo a este último imperio. y el cuerno chiquito es un caudillo, es un gobierno más que él va a gobernar sobre esas diez naciones. Le dice en el nombre de Jesús y Daniel dice Señor ¿y cuándo va a suceder? ¿y qué quiere decir esto? Lo que quería decir el Señor que cuando apareciera la cuarta bestia y hubieran diez cuernos la iglesia de Cristo debe levantar su cabeza al cielo porque la venida del Señor está cerca. me dice que en el nombre de Jesús da gloria a Dios hermano. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está la situación en nuestro mundo? Amigo que me escucha el diablo está trabajando el diablo te va a llevar al infierno a la condenación eterna ¿por qué? porque tú estás bien informado de las telenovelas de las películas del cine pero no de la palabra de Dios ¡Aleluya! Jesucristo dijo en San Juan 5.39 escudriñá las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna cuando me dicen en el nombre de Jesús da gloria a Dios en esta noche la venida de Cristo está cerca estamos viviendo los últimos minutos del reloj de Dios despierten amigos que me escuchan Cristo quiere darles vida eterna bendito sea el nombre de Dios el gran imperio romano ¿cuál es y dónde está el imperio romano? amigo que me escuchas la cuarta bestia ya está en vigor ha levantado su cabeza pero no podía levantarse ni como nación mucho menos no tenía su moneda y necesitaba tener sus embajadas a nivel mundial su propia moneda su propio gobierno y que nadie lo manipulara a él pero no podía lograrlo necesitaba el apoyo de las naciones a partir de 1960 comienzan las primeras apareció el primer cuerno para darle el apoyo a esta bestia a partir del 65 habían se unido ya cinco naciones cinco gobiernos Luxemburgo Alemania Grecia Dinamarca ya estaban unidos para ese entonces pero necesitaban diez porque la Biblia dice que eran diez cuernos los que tenían que aparecer bendito sea el nombre de Jesús a finales de 1970 los diez gobiernos se han unido y a esto se le llama la organización de naciones unidas con el tratado de Atlántico Norte llamado la OTAN diez naciones se unen para así formar una confederación de naciones unidas para ayudarle al mundo necesitado bendito sea bendito sea bendito sea de naciones y el imperio romano sus propias embajadas su propia moneda cuyo presidente se llama Juan Pablo II a nivel mundial bendito sea el nombre de Jesús puede ser gloria a Dios y está unido hay diez naciones esto me indica que la palabra del Señor ya se ha cumplido bendito sea el nombre de Jesucristo diez gobiernos diez naciones se han unido esto quiere decir a los creyentes que oremos más que vigilemos más que arreglemos nuestras vidas porque pronto nos vamos con el Señor pronto nos vamos con el Señor pronto nos vamos con el Señor iglesia evangélica despierte la venida de Cristo está cerca glorifican a Jesús y no duró mucho tiempo al no más que aparecieron y se organizaron los diez cuernos dice Daniel luego vi que aparecía un cuerno chiquito al centro de los diez cuernos si las diez naciones ya están unidas que es lo que hace falta bendito sea el Señor si los diez cuernos ya están que es lo que hace falta gloria a Cristo que aparezca el cuerno chiquito gloria a Dios que aparezca ese cuerno chiquito para gobernar sabes una cosa hermano y amigo en 1981 dijo el secretario del tratado de Atlántico Norte de la OTAN de la OTAN estamos en problemas Estados Unidos está en problema la nación soviética está en problema Centroamérica está en problema Sudamérica está en problema la gloria a Dios la gloria a Dios Norteamérica está en problema dijo el secretario no podemos ayudar al mundo ¿por qué? porque los diez son gobiernos y ni una al otro quiere dejarse sujetar como los diez valen lo mismo los diez tienen el mismo nivel ni una al otro quiere recoger esa basura no es que yo soy el gobierno recoger la voz yo también soy gobierno entonces dijeron necesitamos un superhombre que pase de nuestro nivel la gloria a Dios un superhombre un caudillo que nos gobierne a nosotros me dicen en nombre de Jesús y luego después dijeron dijo el secretario estamos metidos en un atolladero y no podemos pasar necesitamos un superhombre lo mande Dios o lo mande el diablo lo vamos a recibir porque el mundo lo necesita yo digo Dios no puede enviarles a ese hombre porque hace dos mil años lo envió y lo que hicieron fue clavarlo en la cruz del Calvario la gloria a Dios entonces el mundo está deseando que aparezca alguien para resolver los problemas del mundo Cristo dijo estas palabras separados de mí nada podéis hacer la gloria a Dios en esta noche separados de mí nada podéis hacer ha dicho el Señor luego después el mundo está deseando que aparezca alguien para que les resuelvan sus problemas gloria a Dios yo voy a dar esta declaración que en muchos países en algunos lugares yo lo he dado y por decir estas verdades me han llegado anónimos amenazas de la conferencia esciscopal del concilio Vaticano II y no me importa yo lo voy a hacer porque la venida de Cristo está cerca bendito sea el nombre de Dios yo quiero que tú te salves amigo quiero que tú te salves y quiero que salvarme también porque la venida de Cristo está cerca ¿saben una cosa? en Roma está un hombre hay tres poderes en Roma uno el poder esclesiástico a nivel mundial el reconocido por el Papa Juan Pablo II hay otro poder que se le llama el Papa Negro que es la orden jesuita de donde fui ordenado como sacerdote en tercer lugar aparece el otro Papa que es conocido comúnmente como el Papa Rojo el Papa Rojo que no ha salido a la luz todavía es un hombre que está bajo oculsión no sé si me entendiaron cuando dije está en lo oculto no es católico no es de Italia no es de Estados Unidos él es de Belén de Judá tiene cerca de 49 años de edad óigame bien se conoce como el Papa Rojo y esto lo tiene en Roma está oculto en 1980 él quería aparecer al mundo entero hace grandes milagros hace prodigios aún convierte el plomo en oro hace grandes milagros y es conocido como el Redentor de la renovación carismática a nivel mundial él tiró y lanzó lo que es en sí la renovación tiene gran poder hace grandes señales lo mismo como Cristo también lo hacía él lo está haciendo también la renovación le pide y dice a Cristo mi Redentor o al Redentor mío hay hasta cantos que se han organizado al Redentor de la renovación carismática ¿sabe dónde está el Redentor? está en los sótanos del Vaticano bendito sea el nombre de Jesús después de todo por eso no me asombra que cualquier renovado diga yo he recibido sanidad habla lengua tanta como creyente hace las veces de un creyente pues hay un Redentor equivocado que te está invistiendo de su autoridad y no viene del cielo cuándo de la gloria a Dios en esta noche la Biblia dice bien claro Dios le va a enviar un espíritu de engaño la gloria a Dios para que no crean a la verdad a fin de que sean condenados todos aquellos que no creen en la verdad sino que se complacen en la injusticia me dice en el nombre de Jesús luego después de esto en 1980 Él quería aparecer al mundo ¿sabe qué pasó Juan Pablo II? le dijo tú no debes de salir la hora no se te ha llegado todavía dijo yo voy a salir y él mismo en sus mensajes decía yo vengo como Juan el Bautista preparando el camino porque detrás de mí viene otro que le va a traer la paz y ese fue el mensaje por todo el mundo que iba a traer la paz hasta este día no se ha vivido paz sino lágrimas angustia dolor desesperación las mismas palabras que dijo Juan el Bautista detrás de mí viene otro la gloria a Dios hermano la gloria a Dios y sabe que dijo a él tienes que salir y él apareció y vino a los Estados Unidos llegó al Salvador fue a Nicaragua y la gente decía bendito el que viene en el nombre del Señor hubo gente que no soportaba la tentación y caía de rodillas besándole los pies a él y él decía detrás de mí viene otro las mismas palabras quien era el que venía detrás de él bendito sea el nombre de Dios no ha salido todavía pero muy pronto va a salir y ya voy a decir cuando va a aparecer la Biblia lo está diciendo en esta noche la gloria a Dios y luego dice aparecerá detrás de mí viene otro decía él detrás de mí viene otro luego después sabe que Dios él vio que todo Centroamérica se le postraba de rodillas y lo adoraba vio que los gobiernos de Norteamérica Suramérica y todos los países del mundo no hay país en el mundo que él no haya visitado él la llevó ya el reporte y le dijo el mundo está en pecado el mundo te está esperando fíjate que sin que yo les pidiera que me adoraran ellos se tiraban de rodillas que cuando tú aparezcas y despidas adoración bendito sea el nombre de Dios yo no he hecho ningún milagro dijo aquel y la gente me sigue que cuando tú salgas y hagas el tercer juego del cielo alabado sea el nombre de Jesucristo la gloria a Dios además esto lo sostiene la iglesia este hombre es afeminado o sea homosexual este Belén de Judá homosexual no es religioso romano pero se ha valido de la religión para tener su preparación y luego engañar al mundo entero cuando yo veo eso digo tiene el Señor razón de decir vean por favor Daniel capítulo 11 versículo 37 bendice en el nombre de Jesús ¿por qué no le echamos una leidita a la Biblia ahí? préstenle la Biblia a los amigos hermanos préstenle la Biblia para que los amigos vean que aquí no es cuento esta es palabra de Dios a ver Daniel capítulo versículo 11 versículo 37 glorificado sea el Señor bendito sea Dios Daniel 11 versículo 37 dice así oíganme bien lo voy a leer dice del Dios de sus padres del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres que quiere decir homosexual amén del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres tampoco ni respetará a Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá esta es palabra palabra de Dios me dice en el nombre de Jesús en esta noche amigo despierta por favor Cristo quiere salvarte Él quiere darte vida eterna alabanza al Señor ha hecho el diablo es que los ha tenido engañados al mundo entero pero ya se llegó el tiempo final que es necesario que se quite ese trapo viejo al diablo y que el mundo lo pueda ver como por donde conviene verlo bendito sea el nombre de Jesús y luego después Él dijo yo quiero aparecer Él quiere aparecer los gobiernos están en problemas Estados Unidos a pesar de sus dólares tiene problemas cada día se va hundiendo cada día se va hundiendo y va teniendo muchas dificultades la gloria a Dios hermano que indica todo esto huelgas problemas sindicatos problemas en las calles es el terreno que se le está preparando el mundo está demandando un superhombre los gobiernos quieren la ayuda de alguien hay uno que puede ayudarles gratuitamente se llama Cristo pero no lo quieren aceptar amén hermano las iglesias están abiertas y le están diciendo amigo ven a Cristo ven a Cristo sé felices en el Señor y dicen no, no más adelantito otra vez detrás oígame bien después de esta predicación va a venir otro se llama el anticristo y a él quieras o no tienes que recibirlo tienes que besar en los pies tienes que adorarlo me dicen en nombre de Jesús hermano algo más la iglesia católica romana ellos dicen tenemos nuestro falso profeta que es la renovación carismática ¿cuál es el falso profeta? ¿qué es lo que hace un falso profeta? un falso profeta lo que hace es imitar al verdadero profeta la gloria a Dios ¿cuál es lo nuevo de la renovación carismática? no son los mismos cantos evangélicos que están cantando ellos la gloria a Dios aplauden como algunas iglesias evangélicas aplauden se saludan como se saludan los creyentes hacen ayuno como los creyentes hacen vigilia como los creyentes ¿saben? están imitando imitando al verdadero gloria a Dios el falso profeta tendrá el final ¿saben qué dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 19 versículo 11 el falso profeta el falso profeta irá al fuego eterno dice que en nombre de Jesús después de todo esto luego él quiere aparecer el terreno está preparado para el anticristo todo está bien lindo para el anticristo él quiere aparecer pero el apóstol de San Pablo oígame bien desde los días del apóstol de San Pablo dice ya está en acción el espíritu de la iniquidad el espíritu anticristiano una cosa es el espíritu del anticristo y otra cosa es la persona del anticristo él quiere aparecer ahorita él quiere demostrarse al mundo que él es un dios y que tiene poder pero que lindo es el señor gloria a Dios ¿sabes qué dice el espíritu santo? no puede aparecer porque hay alguien al presente que lo está deteniendo amén no puede aparecer porque hay alguien al presente que lo está deteniendo la gloria a Dios ¿quién lo está deteniendo? al anticristo ¿quién lo está deteniendo? el espíritu santo el espíritu santo la gloria a Dios la iglesia evangélica es llena del espíritu santo y este mundo ingrato y rebelde aquella gente ingrata rebelde lejos de criticar y juzgar a los creyentes deberían de darle gracias a Dios que todavía están los creyentes en esta tierra la gloria a Dios el día que los creyentes se vayan de aquí sabrán lo amargo sabrán lo duro que es haber endurecido el corazón al Señor bendito sea el nombre de Dios cuando yo veo estas cosas gloria a Dios me pongo a este lado y le digo gracias Señor por haberme salvado bendito sea Jesús ¿le da gracias a usted al Señor? se siente agradecido por este lado por este lado se siente agradecido por allá gloria a Dios somos hombres y mujeres que estamos agradecidos por el gran rescate de Cristo en nuestras vidas bendito sea el nombre de Jesús dejé mi sotana gloria a Dios dejé mi sotana colgué la sotana y yo sé muy bien que la he dejado y no me importa este sucio entonces que muy pronto me voy a poner un vestido blanco también gloria a Dios aleluya bendito sea el nombre del Señor y allá voy a poder a contemplar a Abraham a Isaac a Jacob a todos los patriarcas sin profetas tú puedes hacerlo también amigo aleluya que felicidades para aquellos creyentes que se le ha muerto su madre en el evangelio su padre en el evangelio su esposo en el evangelio saben que pronto estarán mano a mano gloria a Dios se siente feliz cuántos quieren que el Señor venga en esta noche yo quisiera que el Señor viniera en esta noche hay de aquel amigo que se quede sin Cristo la gloria a Dios sabes una de las cosas no puede aparecer dijo el apóstol San Pablo porque hay al presente algo que lo está deteniendo bendito sea el nombre de Dios hay alguien que lo está deteniendo gloria a Dios el diablo está acosando a la iglesia el diablo está hermanos causando problemas en las iglesias evangélicas no quiere que haya evangélicos aquí ¿por qué? porque sabe que el día que no haya evangélicos el terreno le queda libre para él la gloria a Dios me dice que en nombre de Jesús dijo Juan Pablo II en Santo Domingo República Dominicana pido a las iglesias católicas que luchemos contra el protestantismo y luego dijo sabemos que el día que ellos desaparezcan habremos logrado nuestros objetivos y yo le dije pobrecito gloria a Dios el día que desaparezcamos no es porque él quiera sino porque ya se engola ahora gloria a Dios bendito sea el nombre de Jesús y sabe lo siguiente dice Cristo dijo estas palabras mientras tanto que yo estoy en el mundo luz soy del mundo amén Cristo es la luz del mundo y él lo dijo a la iglesia ustedes son la luz del mundo también el anticristo es tiniebla hay dos cosas que son enemigas la luz y la tiniebla donde hay luz no hay tiniebla y donde hay tiniebla es porque no hay luz amén de tal manera que la tiniebla del anticristo no puede aparecer en esta tierra porque la luz de Cristo todavía está acá gloria a Dios aleluya aunque él quiera y diga yo quiero salir yo quiero no podemos lo tenemos así gloria a Dios bendito sea el hombre del Señor sabe que dijo Cristo le dijo a Pedro las puertas del infierno no van a prevalecer contra esta iglesia gloria a Dios tenemos poder hay poder en el evangelio del Señor ¿cuántos tienen poder? ¿cuántos tienen poder? gloria al Señor bendito sea Jesús que lindo es gozarse en el evangelio de Jesús yo recuerdo cuando mi padre y mi madre cuando mi padre me dijo maldito vete de acá cuando mi madre cerró sus ojos y luego se lanzó sobre mí y bofetó mis mejillas y me dice antes prefiero verte morido por las calles y no verte con los creyentes mi madre llorando y me decía de la única forma como tú puedes venir acá es que te retraste de lo que has hecho mi padre y mi madre con sus manos extendidas llamándome luego yo le dije madre biblia me mandaste a que yo aprendiera y biblia te voy a contestar gloria a Dios la biblia dice si tu padre y tu madre te abandonan con todo el Señor te recogerá gloria a Dios mi padre y mi madre con sus manos extendidas y me decía yo soy tu madre yo soy tu padre ven acá pero también veía a mi madre así a mi padre así pero al otro lado veía también a Jesucristo con sus manos extendidas que me decía ven venite hijo ven 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 gloria a Dios es importante tomar una decisión para tener seguridad de la vida eterna bendito sea el nombre de Jesús que si le hubiera hecho caso a mi papá mi papá ya está en la tumba pero obedecí mejor al Señor y aquí estoy con el Señor es cierto que aquel fue a la tumba pero resucitó y está vivo amén el tercer día resucitó de los muertos y está sentado a la diesta de Dios Padre y está con nosotros en esta noche cuántos creen que el Señor está aquí en este lugar gloria a Dios bendito sea el Señor sabes una de las cosas son enemigas la luz y las tinieblas la tiniebla del anticristo no puede aparecer porque la luz de Cristo está acá bendito sea el Señor estamos en la recta final estamos viviendo los últimos minutos del reloj de mi papá gloria a Dios y sabes una de las cosas Él nos ha comprado a nosotros amigos y hermanos cuando tú compras una cosa y la has comprado con precio y si tú la has dejado en cierto lugar la hora que a ti te plazca la puedes ir a recoger porque es tuya amén Cristo también nos ha comprado a nosotros quiero ver las propiedades del Señor en esta noche levanta la mano gloria a Dios bueno han sido comprados ¿verdad? a la hora que Él le plazca hermanos Él va a venir por lo suyo gloria a Dios aleluya quizás en esta noche hoy que vayan hermanos en esas vene el motorista salga para la gloria de Dios la iglesia salga para la gloria del Señor hay de aquellos amigos que vayan allí en esas vene sin entregarse a Cristo sufrirán la muerte física y como resultado la muerte eterna se dice en el nombre de Jesús son enemigas la luz y la semilla de tal manera que cuando al Señor le plazca llevarse la luz a medida vaya la iglesia levantándose ¡óigame bien! a medida vaya la iglesia levantándose gloria a Dios comienza la oscuridad también a subir y cuando se va la energía eléctrica cuando se va la luz y que de la oscuridad comienzan los problemas con cualquier cosa te vas a tropezar y vas a caer vas a desear luz y la luz ya está suspendida me dice que no vea Dios al no más que la iglesia se vaya al no más que la iglesia del Señor se va estos creyentes aunque no saben leer algunos pero se irán con Jesucristo bendito sea el Señor cuando ellos se vayan se va la luz y cuando la luz se ha ido queda entonces la oscuridad y estas señoritas orgullosas caballeros orgullosos hombres y mujeres creídos sabrán lo amargo que es quedarse sin Cristo ¡amén hermanos! alguien dice yo soy doctor soy abogado soy el Papa soy cualquier gente pero si te quedas sin Cristo quedas en oscuridad bendito sea el nombre de Jesús mientras tanto a medida la iglesia del Señor se vaya levantando a medida se vaya levantando vamos con los santos millares de ángeles gloria al Señor van a ir serafines querubines ángeles arcángeles al lado nuestro glorificando al Señor ¡aleluya! bendito sea el Señor y luego lo más precioso es esto allá en el aire allá en aquel espacio en una nube blanca estará un cuerpo radiante estará Jesucristo a la lucha con sus brazos abiertos y nos va a decir bienvenido hijo mío vení vení gózate oh bendito sea el Señor y comenzaremos a cantar aquel cántico nuevo gloria a Dios aleluya y allá vamos a ver a Abraham a Isaac a los patriarcas a los profetas gloria a Dios y a Jesucristo el Hijo de Dios andar con Él la Biblia dice caminaremos con Él cantaremos con Él comeremos con Él bendito sea el Señor si yo me gozo siento gozo que no le he visto como ir no sé la reacción que voy a tomar cuando le vea gloria a Dios quizás le diga Jesús quizás le diga Cristo ven acá Señor gloria a Dios tocarlo aleluya bendito sea el Señor caminar de la mano con Él por aquellas calles de oro platicando con Él cantando con Él a Isaac y rabais tamakiaya a Isaac a laia haqueaya o santo eres o gloria a Dios a la babais tamakiaya la babais tamakiaya gracias Señor gracias a Jesús aleluya goce a esa iglesia gozaos gozaos y alegrados porque la bola del cordero se acercan gloria al Señor pero que triste y lamentable para aquellas personas que se quedan del rapto de la iglesia bendito sea el Señor bendito sea el Señor bendito sea el Señor bendito sea el nombre de Jesús no esperen amigos que la venida de Cristo que la venida de Jesús se fue al fin del mundo que el mundo se terminó No, amigo, la historia de allá, de ahí, de este momento para allá, yo no se la deseo ni almas, asesino, óigame bien, si se han visto monstruosidades en esta época, lo que se espera después del rapto es terrible, escapa por favor en esta noche y vete con Cristo para la gloria, aleluya. Ahora, Jesús le dijo a la mujer samaritana, Jesús le dijo a la mujer samaritana, si tú comprendieras el don de Dios y supieras quién es el que te pide de beber, quizás tú le pedirías a él. Si los amigos que están en esta noche, supieran ustedes lo que les espera, caerían desde este momento de rodillas, pidiéndole perdón al Señor, gloria a Dios. La venida del Señor está cerca, amigos que me escuchan, escapen, escapen, sálvense. Hay una puerta abierta, hay un camino para ustedes. San Juan 19 dice, he aquí yo soy la puerta. San Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al cielo, si no viene primero a Cristo. Me dice que en nombre de Jesús, como sucederá el rapto. Gloria a Dios, a nomás que la iglesia se vaya. Óyeme bien, es posible que van a haber, hay en hogares de creyentes que viven tres evangélicos en un apartamento y dos que no son creyentes. La mamá es evangélica, pero los hijos no son creyentes. El esposo es evangélico, pero su esposa no es evangélica. Luego va a comenzar a preparar el almuerzo y van a estar ahí. Mami, ¿qué preparo de almuerzo? Hija, vamos a preparar allí un par de tacos, hagamos unos taquitos para el almuerzo. Muy feliz, la hermana pensando en la comida. Y luego de repente, mami, ¿y qué le he hecho? Hija, ahí, prepara primer el chimol. Gloria a Dios. Pero en ese momento, tan, taná, gloria a Dios. La trompeta se oirá. Bendito sea Jesús. Y luego aquella muchacha le va a decir, mami, ¿y qué más le sigo echando? Mami, la madre ya no está. Gloria a Dios. Se irá para este cuarto. Mami, ¿dónde estás? Mami, por favor, contéstame, por favor. Su madre está en el aire con Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Aquellos hombres que son celosos con sus mujeres, van a correr y van a decir, mi mujer, ¿dónde el pastor está? Y van a llamar por teléfono. Vamos a hablarle allá, hermano Adán Ferrufino. Gloria al Señor, hermano Adán. Y el teléfono sonará, y sonará, y sonará. Y ya no hay quien levante ese teléfono, porque están en bodas con Cristo. Gloria al Señor. Señor, hay amigos que agarren el teléfono para pedir que lleguen por él, para ir al culto. Piden, hay amigos que dicen, hermano, vengan a recogerme, que pasen la vez, porque quiero ir al culto. Va a marcar el teléfono, con esperanza que pidiendo transporte para ir al culto. El teléfono va a comenzar a sonar, y va a comenzar a sonar, y va a comenzar a sonar. ¡Gloria a Dios! Y aquellos que antes levantaban el teléfono, ya no podrán levantarlo, porque están en bodas con Cristo, están gozándose con el Señor. ¿Cuánto de la gloria a Dios? Van a correr los unos por los otros, y unos van a decir, voy a buscar a mi mamá allá, voy a ir a la iglesia. Y en la iglesia no hay nadie. El templo está cerrado. Hermano fulano, y mi mamá, mi papá, tu padre y tu madre, es que el hermano ya no está. Y aquellos medios creyentes, óigame bien, aquellos creyentes que están con un pie adentro y con el otro juez en el Evangelio, cuando vean toda esta cosa, van a decir, ¡Gloria a Dios! Esos creyentes, van a bajar su rostro, les van a dar vergüenza, y van a decir, mire, don Fuladito, ya no siga buscando a su mamá y a su papá. ¿Por qué? Es que el Señor vino con su amistad. Yo me quedé, ahora ya todo es inútil. Bendito sea el nombre de Jesús. Va a ser muy lamentable. Aquella separación, cuánto tú sientes cuando tu madre se muere. Cuando tú te despediste de tu mamá que venía para los Estados Unidos, ¿verdad? Que lloraron. Cuántas lágrimas se rodaron. ¡Ay, madre mía, mamita, te voy a escribir! Pero ¿sabes qué? De aquí para allá no hay Gigante Express, no hay León Express, no hay Western Union que lleve dólares para allá. ¡Gloria al Señor! Tú puedes irte en vivo y en directo si recibes a Cristo en esta noche. ¡Gloria al Señor! ¡Bendito sea Jesús! Luego viene después, después que todo comienza la iglesia a gozarse. Y luego después aparece que el personaje que mencioné se llama el Anticristo. El terreno le queda preparado para él. Durante los primeros tres años y medio, logrará darle al mundo la media paz que le promete. Van a poder trabajar los creyentes, aquellos evangélicos. Ahí se agarran los templos, hermanos, que se quedan. ¡Gloria al Señor! Aquellos que pagan apartamentos van a quedar bien tranquilos. Solamente ellos vivieron en aquellos apartamentos. El templo, a saber que el supermárquez van a poner por ahí. ¡Gloria al Señor! Ya no vamos a necesitar de esto, de esto, porque estaremos en una casa hecha, no con manos de hombre. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Se llama la Nueva Jerusalén. ¡Gloria a Dios! La Iglesia Católica Romana tiene en su santa ciudad y se llama el Vaticano. Tiene en su cabeza y se llama Juan Pablo II. Esta también tiene su ciudad. ¿Sabe cómo se llama? Se llama la Nueva Jerusalén. Tiene en su cabeza y se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Gloria a Dios, hermanos! Y luego después viene lo siguiente. Después que termine los tres años y medio de media paz, el anticristo se dará vuelta a la moneda. Y va a decir, ahora señores van a hacer lo que yo quiero. ¡Todos me van a adorar! Esta gente que ha venido a la campaña en esta noche, no van a querer adorarlo, porque sabrán que es el propio diablo que está ahí. Amén. ¡Gloria a Dios! Aquellos creyentes, medios creyentes, ¡Gloria al Señor! No van a querer adorarlos, porque sabrán que el propio está ahí arriba. El que está ahí es el diablo. ¡Bendito Dios! ¡Amén, hermanos! Y va a comentar que en ese entonces el anticristo pondrá sus estatuas en los lugares públicos. Es posible aquí, en este lugar donde se predica la palabra de Dios, es posible que ahí esté la estatua del anticristo. Tienes que venir a adorar a los anticristo. Tienes que venir a adorar a los anticristo. Todos, ricos y pobres, pequeños y grandes, libres y esclavos, tienen que venir a adorar a los anticristo. ¿Cómo van a ser? Yo no sé. Es posible que sea una media santiguada ahí. Y eso es todo. Alguien va a decir, ¡Yo no lo adoro! Va a comenzar la masacre, tortura y masa. Habrá angustia, habrá dolor, habrá desesperación. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el nombre de Jesús. Y luego habrá desesperación. La gente va a decir, ¡Yo no voy a adorarlos! Va a haber problemas. Los que no vengan a adorarlos, van a tener problemas que van a morir. Va a ser obligatorio. Ahora decimos, amigo, voluntariamente, ¿Quién quiere aceptar a Cristo? Dicen, ¡No, no, no! Yo no quiero. Más allá. A punta de tu sí tienes que venir a adorar al falso Cristo, al anticristo. Quieras o no. ¡Amén! Si no lo hiciste y moriste, alguien dice que va a haber una segunda rebusca, pero yo no doy esa seguridad. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor. Lo único que sé es que Cristo viene por su iglesia y dichosos y felices los que se van con el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora bien, después viene esto. Los que vengan a adorarlos, van a entrar por aquella puerta, van a adorarlos acá y van a salir por esa otra parte. Cuando tú vayas saliendo, te van a poner una marca en la mano derecha en la mano derecha o en tu frente. ¡Amén! Entonces, con esa marca, tú puedes ir a comprar y a vender y no va a haber problema, pero habrás sellado tu boleto al infierno. Bendito sea el Señor. Ahora bien, alguien dice, no, yo no me dejo poner en la marca, yo no me dejo sellar tampoco. Hay quien tiene tres, cuatro, cinco, seis niños. Algunos van a decir, yo me voy a encerrar. El agua se te va a cortar, la energía eléctrica se te va a terminar, la comida se te va a terminar y comenzarán los niños a pedirte y van a haber madres que van a haber niños que comenzarán, cuando no se come, da dolor de estómago, ¿no es así? Los niños van a comenzar a llorar y van a decir, mamita, yo quiero comida, tengo hambre. Tú no le vas a poder dar nada porque no tienes y va a ser doloroso ver a aquellos niños, mujeres que van a ver que sus hijos están muriendo, agonizando en ese momento, solo por la gran ingratitud de no haber aceptado a Cristo ahora. Dese cuenta usted. La gloria a Dios. Hay quien que no acepta ahora al Señor por andar en los bailes, en los carnavales, en las discotes, andar en los billares, en los salones de prostitución, por las calles, bien felices, tranquilos, deja todas esas locuras, amigos, y conviértete en el Evangelio del Señor y gozarás, te vas a privar de esta fiesta terrenal, pero te espera un precioso banquete en la Nueva Jerusalén. Me dicen, en el nombre de Jesús, después de todo, sucederá lo siguiente, tienes que salir, quieras o no. Y van a decir, ¿dónde está entonces el anticristo? ¿Dónde está la estatua del anticristo? Y tienes que venir a adorarlo y cuando lo estés adorando, condenación. Después de eso vienen los demás, masacres, angustia, dolor, mientras que la iglesia está en boda con Cristo, está alabando al Señor. Gracias.